La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida felicita a los profesionales del gremio por la celebración del 44º aniversario de la promulgación de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Contaduría Pública. Bien, hoy 27 de septiembre nos encontramos acá todos los contadores públicos para dar gracias a Dios en primer lugar y después para ofrendar al Padre de la Patria hoy en el Día Nacional de Contador Público. El contador público en la sociedad juega un rol importante, por eso hoy estamos reafirmando nuestro compromiso con la sociedad, nuestro compromiso con el país de seguir construyendo unas bases sólidas de nuestro ejercicio profesional. Así que a todos los contadores públicos del Estado decíamos hoy en el día un feliz día y ratificamos nuestro compromiso de seguir construyendo país. Informó sobre las actividades que realiza el colegio en el marco del mes aniversario. Hemos extendido la programación académica durante todo el Estado, hemos visitado el páramo merideño, hemos visitado las localidades de Timote, Santo Domingo, Mucuchíes, Nueva Bolivia, El Vigía, próximamente el 6 de octubre estaremos en Tobar en la actividad fuerte que es la parte académica. En la parte social estaremos desarrollando un compartir con los núcleos de Tobar y El Vigía el día sábado 30 a las 6 de la tarde en el Crucetal. De igual manera hoy 27 a las 6 de la tarde en nuestra sede en Pompeya estaremos realizando los reconocimientos por destacadas actividades académicas, deportivas y gremiales. Neibe Guerrero, practicante UNICA, ULINFORMA.